Nos encontramos en el colegio cooperativo realizando las elecciones de personero y contralor. Esto es una actividad muy importante para todo el personal de alumnos ya que es una herramienta que se hace necesaria para que los alumnos ingresen al mundo de la política y sobre todo al mundo de la democracia. Esta actividad les ayudará a crecer como ciudadanos y sobre todo como personas en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales como lo es de elegir y ser elegidos. La actividad de las votaciones para personero y para contralor se desarrolló de forma digital. Esto en una de las salas de sistemas que con las que cuenta el colegio cooperativo y fue adecuada para esta situación. En este año contamos con tres candidatos para la personería, con cuatro candidatos para la contraloría. De esta manera el colegio cooperativo cumple con la normatividad vigente tanto de la constitución política como del Ministerio de Educación Nacional en donde se deben realizar las elecciones de personero y de contralor en cada una de las instituciones educativas. Nuestro segundo hogar es Colegio Cooperativo.